El conductor de una camioneta casi termina aprensado tras volcar en la colonia Los Limones. Por dar una vuelta de bandido, provocó que perdiera el control del volante y dos autos estacionados presentaron daños en la carrocería. Este accidente ocurrió a las 2.45 de la tarde de ayer sobre el boulevard Zodiaco casi esquina con calle Planeta. Vecinos platicaron que el conductor de la camioneta Chevrolet 400 SS dio una vuelta de manera rápida sobre la calle Asteroides para incorporarse al boulevard Zodiaco. Sin embargo, al perder el control del volante, se fue contra la guarnición, que a su vez provocó que volcara hasta impactarse contra dos vehículos estacionados y quedó con los neumáticos hacia arriba. Un vecino comentó que el conductor se aventó la vuelta de bandido, pero como se fue de más y con la banqueta, lo aventó y voló. Dio una vuelta y la detuvo dos carros estacionados. Personas que presenciaron el accidente se acercaron para auxiliar a la víctima, quien salió ileso, y llamaron al número de emergencias 911. Agentes de tránsito municipal llegaron para desviar la circulación y con ayuda de los vecinos lograron poner la camioneta nuevamente sobre sus cuatro ruedas. Esta quedó con severos daños en el toldo. Minutos después, el conductor se quedó a negociar con los dueños de los autos que presentaron daños materiales y preventivos abrieron la circulación vehicular. Finalmente, la camioneta fue trasladada por una grúa de tránsito a una pensión de la ciudad. Un enfrentamiento de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato contra un grupo armado dejó un saldo de seis civiles muertos en el municipio de Celaya, según informó la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Los hechos ocurrieron pasada la medianoche del miércoles sobre el camino que lleva a las comunidades Rincón de Tamayo hacia San Isidro, al sur del municipio, cuando los civiles a bordo de dos camionetas abrieron fuego sobre los oficiales que circulaban por las calles. Los agentes respondieron el ataque y lograron abatir a cuatro de los hombres en el lugar. Dos de ellos intentaron escapar mientras seguían disparando a la policía, lo que causó una persecución. Los agentes le indicaron a los agresores que depusieran las armas, pero finalmente los abatieron ya que continuaban con el ataque. La policía además aseguró armamento, equipo táctico y vehículos que llevaban consigo los individuos. Entre los objetos decomisados se encontraron seis armas de fuego largas calibre .223, más de dos centenares de cartuchos útiles, seis chalecos y dos cascos balísticos, un tubo ariete y una cartulina alusiva a un grupo delictivo. No ha sido identificado uno de los tres hombres que fueron atacados a balazos en la barbería de la zona centro la noche del martes. La Fiscalía General Regional A confirmó que una de las víctimas que murió se llamaba José Guadalupe de 22 años, mientras que el otro aún no ha sido identificado por sus familiares. Además, la tercera víctima tiene 33 años de edad y hasta ayer había sido reportado como grave de salud. En el lugar, los peritos criminalistas procesaron la escena y recabaron indicios para su análisis. En tanto, la unidad especializada en investigación de homicidios lleva a cabo las indagatorias correspondientes para esclarecer estos hechos. El ataque se registró minutos antes de las nueve de la noche del martes en la barbería ubicada en la calle Justo Sierra, casi esquina con Constitución. El dueño del negocio atendió a un cliente cuando llegó otro hombre en una motocicleta. Minutos después, hombres armados llegaron y comenzaron a disparar en varias ocasiones. Vecinos de la zona se acercaron al escuchar las detonaciones y llamaron al número de emergencias 911. Para médicos de bomberos, arribaron para brindarle los primeros auxilios, pero dos de las víctimas no presentaban signos vitales, mientras que el tercero fue trasladado a recibir atención médica. ¡Gracias!